Madre mía, que pesca más fructífero, madre mía Pescadito, salmoncito, madre mía Jardomero, madre mía, que casa, que bien decorada, la ha decorado este señor de Halloween Como se nota que se acerca Halloween, que bien Ahí está, hombre Bloquín, cuánto tiempo, que tal, como estás tío Estás leyendo cómics, muchísimo cuidado Jardy, he llegado, tengo pescado Jardy, ¿dónde se ha metido el tío este? Jardy, Jardy Pero bueno, pero ¿dónde está? ¿Qué hace aquí una vaca? Jardomero, ¿estás arriba? Jardy Ostras, este tío se ha ido a su... ha ido a... ¿dónde se ha ido este tío? No sé, bueno, voy a dejar la comida en la cocina, no vaya a ser que... ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto es un...? ¡Pum! ¡Ostras! ¡Qué susto me has dado! ¡Que soy yo! ¡Ostras, Jardy! ¡Colega, qué susto me has pegado! Y voy a guardar el pescado aquí ¡Qué susto me has dado, tío! Que estaba yo vestido de Mickey Mouse ¿Es esto diferente de Halloween? Mira, mira, mira ¡Es un herramienta que será útil más adelante! ¡Madre mía! ¡Qué susto me has dado, colega! Oye, ¿no me habías dicho que habías traído a Bloquín a estas vacaciones? Sí, está aquí, mira ¡Madre mía, Bloquín! ¡Bloquín el bloque! ¿Bloquín el bloque? ¿Qué tal? ¡Madre mía! Es la primera vez que nos vamos de vacaciones con él, ¿eh? Cuánto tiempo sin verle Sí, sí, la verdad que lo he cuidado súper bien, ¿eh? Está súper feliz Tiene aquí todos sus juguetes y tal ¡Oh! ¡Ostras! ¿Qué sonado? ¿Pero quién ha tocado el timbre a estas horas? Eh... ¿Abro? Eh... Vale, a ver, eh... Venga, abre Vamos a ver quién es Vale, le doy ¡Abro, abro, abro! ¿Quién es? ¡Oh! ¡Un regalo! Eso es... ¡Un regalo! ¿Es un regalo? Pero... Oye, pero los regalos no son de Navidad Sí que es verdad que los regalos son de Navidad No de Halloween Pero... ¿Quién ha sido? ¡Hola! ¡Hay alguien! Me ha asustado, ¿eh? Parece que tenga un... Sí, sí Algo de la cabeza Un tanto raro Eh... A ver... Esto... ¿Se abre esto? ¡Oh, eh! ¿Y ese presente que lleva? Me han dado... ¿Un libro? ¿Un libro? Pero... A ver, entra... ¿Qué coloca el libro? Entra, que hace frío Pero... ¿Este libro? A ver, lo leo Dice... Trollero Hardy Tengo un problema ¿What? ¿Quién tiene un problema? ¿Quién tiene un problema? Tengo un problema ¿Sabéis que soy alguien que siempre está gastando bromas y poniendo trampas? Pero... Esta vez no hay ningún truco Me han robado un objeto muy poderoso No sé por qué me huelo que esto es... Esto es el lorito, Hardy Esto es el lorito, tío Espero que no, ¿eh? Que nos ha perseguido en las vacaciones ¡Qué! ¡Pero bueno! Un objeto capaz de destruirnos a todos Hasta el pan No, hombre, hasta el pan, no Os pido ayuda, por favor O si no, os arrepentiréis Eh... Paso Yo paso, literalmente de... Paso, pero totalmente Estamos de vacaciones Nada Estamos de vacaciones Además, que si no lo hacéis No volveréis a ver a Bloquín Que por cierto... ¿Cómo? Me lo llevo ya por si acaso ¿Qué? ¡Ah! ¡Se ha ido! ¿Qué? ¿Qué dices? ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Bloquín! 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 ¡No, no, no! ¡Se lo ha llevado! ¡No, no! ¡Bloquín! ¡No, tío! ¡Bloquín! ¡No! ¡Que hacía tanto tiempo! ¡No! Espera, espera, espera A ver, a ver, a ver Dice, además, me lo llevo ya por si acaso Lo único que puedo contaros para que comencéis a buscar Es que en la sala donde guardaba mi objeto todopoderoso estaba llena de nieve Seguro que sabéis por dónde empezar Un saludo al lorito Trunco que se ha llevado... Que le han... A ver, a ver El tema es que le han robado un objeto al lorito Y donde estaba el objeto estaba lleno de nieve Pero si aquí no hay nieve Aquí no hay nieve A ver, a ver, a ver Todos los dos Necesitamos primero Eh... Pillar nuestras cosas Porque no podemos salir así Sí, hay que... Hay que... Vamos, vamos para arriba A ver, ¿dónde la guardamos? ¿En el setup? No ¿En el setup? No, en el setup no Oye, qué bonito No, en el setup no No guardamos nada en el setup No, no, aquí no tenemos nada Voy a ver, voy a ver si subió el vídeo Espérate, a ver Ha subido vídeo hoy Vale, sí, está publicado, está publicado Vale, vale, vale A ver, hombre gato Aquí está gato ¿Qué tal? ¿Cómo estás, colega? Vale, vale, pues mira Pillo mi espada Pilla tu arco Y las flechas Y pilla también una antorchita Sí, mi antorcha me la llevo Vale A ver, me voy a cambiar de ropa Que la mía ya huele Yo voy a dejar esto aquí Te vas a cambiar de ropa Vale, perfecto, listo Tiene siempre la misma ropa, listo Pero es que tengo muchas iguales Bueno Amigo mío Vámonos Gato, cuida la casa Tenemos que ir a por el bloquín Que el lorito ha hecho el tonto También te digo una cosa Aquí deberíamos poner una puerta Sí, la verdad que nos entran los mojitos aquí como quieren Vale, chaval, vámonos Que hay que emprender la aventura A ver ¿Has apagado el wifi? Eh No, hombre, si esto Esto está todo seguro El tema de la nieve ¿Dónde? ¿Qué dice que hay nieve? En donde han robado el objeto Las montañas del sur nevadas No quedan muy lejos de aquí Podríamos investigar por allí Sí que es una buena pista Si había nieve Vale, pues el sur queda para allá Creo Incluso es por allí Vale, pues vamos Vamos hacia allá, ¿no? Vale Muchísimo Pan ¿Qué ha sido eso? No lo sé, Tolero Ostras, qué susto Pero no se me ha llevado pan Es que no había pan No había pan Sí, mira, ven Tengo mucho pan ¿Qué dices? A ver, a ver, a ver Vente por aquí Ven, ven, ven ¿Dónde tiene guardado el pan? Aquí, aquí Mira, mira, mira ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué bueno! Hay un poco de oscuridad aquí Pero bueno Oh, muchísimas gracias Bueno, yo creo que en un stack De pan nos vale, ¿no? Yo creo que es más que suficiente Hay aquí más pan por si acaso Pero nada Podemos volver a por más Si ves que tal Vale, pues vámonos A ver, con muchísimo cuidado Ese ruido que ha sonado antes Me ha asustado un montón ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Ay, Dios! Vale Vamos hacia el sur, Tolero Vamos hacia allá Las montañas de Amadas Creo que no están muy lejos de aquí Creo yo, ¿eh? Yo creo que tampoco Eh, la recuerdo muy, muy cerquita Uf, aquí hay calabazas Podríamos llevárnoslas para comer ¡Oh, algo! ¡Hardy! ¿Pero por qué? ¡Oh, Hardy! ¿Qué les pasa? ¡Mátalas, mátalas! ¡Oh, mira, me dan caramelos! Vale, muerto, muerto ¡Oh, qué bueno! ¡Ostras! ¿Te lo puedes comer, el caramelo? ¡No lo sé! ¡Qué rico! Yo sí me lo puedo comer Es que me acabo de comer un pan ¡Ostras, chaval! Muchísimo cuidado, ¿eh? Vale, vale, vale Avanzamos, avanzamos hacia el sur Vamos por aquí, vamos por aquí A ver Uf, nos dices Cuidado con el bosque ¿Qué es eso de allí? Iba a decirte Nos vamos a perder ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Eh, es un campamento! ¿Un campamento? ¡Hola! ¡Hola! ¿Tú quién eres? ¿No serás tu Ignacieta? ¡Oiga! ¿Qué torta más lado, tío? Eso sin querer Eh... ¡Hola! Hay dos cofres, ¿eh? Hay dos cofres, Tolero ¡Eh, hay una armadura! ¿Y aquí? ¡Tú también! ¡Eh, mi antorcha! Pues, ahora, para nosotros ¿Por qué tengo dos antorchas ahora? Vale, pues me quedo esta armadura La verdad que sí Me la voy a quedar ¡Eh, vale! ¡Eh, mira! Aquí, aquí empiezan ¡Las montañas nevadas! Aquí están las montañas nevadas Vale, pues ¡Ay, macho! ¡Toca la escalada del siglo! ¡Qué asco! ¡Madre mía! ¡Veinte minutos después! ¡Oh, Dios! Y encima se había puesto a nevar ¡Qué asco! ¡Estoy cansadísimo ya! ¡Dios! ¡Uf! ¡Dios! No veo casi nada ¡Eh, eh! ¡Aquí veo humo! ¡Eh! ¡Ostras! ¿Y esto aquí? ¿Esto qué es? Eh, ala Es una casa abandonada Es una casa abandonada ¡Oh! Vale Jordi, vamos juntitos Tengo muchísimo miedo, eh Muchísimo miedo Y muchísimo cuidado Con muchísimo cuidado ¡Ostras! Vamos para allá Para adentro Eh, ahí ¿Qué es eso? ¿Qué habrá aquí? ¿Qué pasa? Aquí hay plantas ¿Cómo pueden sobrevivir plantas aquí? ¡Ah! ¡Ah! Jordi Es una planta carnívora Eh, ¿y cómo, cómo, cómo lo enfrentamos? Con el arco A ver, a la, a la ¿Con el arco se puede? ¡Oh, sí! ¡Mátalo! ¡Qué, pero! Uf Tampoco es tan poderosa ¿Hay más? No, no hay más No hay más No hay más Habrá aquí, ¿no? Habrá que entrar ¡Ay, qué miedo, trolero! Habrá que... ¡Uf! ¡Oh! ¡Estoy temblando! Vale, eh Hay que ser fuerte Es hardy Hay que entrar Vale, iba a romperlo yo Pero ya la has roto tú Perfecto Esto Vale, entramos Nadie lo quiere Vale, entramos Con muchísimo cuidado, eh Entra tú primero Yo, vale Sí, tú primero Tú primero ¡Ay, sangre, trolero! ¡Qué di... ¡Oh! Vale, cierro ¿Hola? ¿Hola? ¿Bloquín? ¿Qué sé? ¿Por qué hay sangre? ¿Por qué hay una...? ¡Ay, que hay una muñeca aquí! Todo Porque hay una mecedo Mira aquí Que no... Cómo se ponga a moverse sola No, hombre Te has sentado... Si has sentado en el mismo sitio Que... Que si ahí hubiese un espíritu Te has sentado en el mismo sitio que él Bueno, pues Ya somos amigos Aquí hay un libro, trolero ¿Qué es esto? Lo voy a leer Y las estatuas vinieron por la espalda ¿Y las estatuas vinieron por la espalda? ¿Qué estatuas? ¿Esas? No, están ahí quietas, creo Están quietas A ver, a ver Con muchísimo cuidado Vamos a investigar esta zona A ver, aquí Hay unas escaleras Muchísimo cuidado Aquí, mira, esto sube Vamos, vamos, vamos Vale, vamos Hay más sangre aquí arriba, por favor Tengo una espada, eh Que nadie se... Hay un... ¡Tengo miedo! Hay un cofre, no hay nada Tengo miedo Hay unas estantes ¡Eh, otro cofre! Otro libro, otro libro A ver qué dice Otro libro Otro cofre ¿Qué dice el cofre? Entre todas las posibilidades Que hay bajo el suelo En una se encuentra el camino Hacia el castillo ¿Qué? En todas las posibilidades Que hay bajo el suelo ¿Qué significa eso? Bajo el suelo ¡Ay, por favor! Bajo el suelo En plan... ¡Eh, pero hay otras plantas! ¿Qué dices? Mira Se puede subir ¿Qué? ¡Eh! ¿Podemos subir? Aquí no hay nada Aquí no hay nada A ver, sube, sube Hay más cofres Hay más cofres ¿Nada? ¿Qué está todo vacío? Vacío Los cofres son las pos... Hola, virgen Hola, virgen Pero aquí arriba no hay nada Dice... Pero es que hemos subido Dice bajo el subsuelo A lo mejor se refiere... A lo mejor abajo hay algo Vamos a mirar Vamos a mirar, Toreo ¿Aquí? ¿Hola? Seguimos bajando ¡Bloquín! ¡Te salvaremos! ¡Bloquín! ¡Mira! ¡Mira! ¡Una trampilla! ¡Hola! A ver... ¿Y esto? Baja, 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 Toreo Baja ¿Hola? ¿Hola? ¿Hay alguien? Un cofre, un cofre ¿Un cofre? Bueno, uno... ¡Hay un millón de cofres! Oye, que he puesto la... Todos vacíos ¡Ay, que estoy poniendo la antorcha! ¡Hay algo! ¡Un libro! ¿Dónde? Aspecto ígneo ¡Me lo llevo! Vale, ¿y aquí? ¡Ay, he puesto otra vez la antorcha! ¿Y aquí? Vale, nada, nada, nada Vale, aquí no hay nada, ¿eh? Voy a mirar a otros sitios Vale, busca, busca, busca ¡Madre mía, pero...! ¡Ay, pero si es que hay un montón de cofres, tío! ¡Qué osco! Aquí no hay nada, parece Aquí tampoco Vale, ya he puesto la antorcha a los sitios ¡Busca, busca! ¿Qué? ¡Filo 5! ¿Filo 5? A ver, dámelo ¡Ostras! ¡Ay, de verdad, por favor! ¿Quién está haciendo ese ruido? Vale, voy a mirar yo aquí, a ver Aquí no hay nada, no hay nada ¡Nada, nada! ¡Eh! ¡Oiga! ¡Ven, ven, ven! ¡Eh! ¡Oiga! ¡Hay una llave! ¡A ver qué dice! ¿Qué dice? Subiendo a la cima más alta Encontrarás la señal que te hará encontrarme Una vez allí lanza la llave A la puerta del infierno ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dice? ¿Subiendo dónde? Eh... A la cima más alta Subiendo a la cima A la cima más alta Supongo, a lo mejor de aquí De las montañas de nieve ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos por arriba! Vale, 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 vale Vamos a la cima, vamos a la cima Vamos a la cima, vamos a la cima No vaya a ser Vamos, vamos, vamos Pum Cerro ahí Hardy, Hardy ¿Qué? ¿Esa estatua estaba ahí antes? ¡No, no la veo! Eh... No A ver Saco la espada en la mano ¿Esa estatua estaba ahí antes? Son las estatuas que estaban en la tumba, trolero ¿Se han movido? Eh... ¿Qué es esto? No lo sé, pero muchísimo cuidado ¿Hola? ¡Ah! ¡Samo! ¡Ven atrás! ¡Ven atrás! ¡Oh! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué se mueve? Ha parado de nevar, menos mal ¡Uf! Ha dejado de nevar, bien, bien, bien A ver, pero... ¡Oh! ¡Si le pegas te hace daño! No entiendo nada ¡Ah! ¡Jordi! ¡Jordi! Me mata ¿Qué dices? ¡Vete, vete, vete! ¡Qué susto me he pegado, chaval! A ver, a ver, vámonos Vámonos Pasa, pasa de... A ver, si... ¿Es que si haces esto? ¿Te persiguen? A ver, date la vuelta Sí, te persiguen, sí Mira, mira, si no la miras Mira, mira, la voz ha dicho Hayuski Hayuski Vale, ¿cuál es la cima más alta? Yo creo que tiene que ser esa, ¿no? Esa de allí Vamos por allá Vámonos, vámonos Corre, antes de que nos persigan las estatuas Vamos por aquí Nos persiguen igual, nos persiguen igual ¡Corre, corre, corre! ¡Oh, corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Corre, Harry! ¡Corre, corre! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Corre! Vale, es por aquí, eh Creo que es esta Hemos dejado las estatuas allá abajo Creo yo, eh No nos persiguen Yo creo que sí Vale, vale, vamos, vamos, vamos Sube, sube ¿Qué tendremos que ver por aquí? ¿Tú qué crees que será la señal? Voy, voy ¡Uy, hay una llama aquí! ¡No lo sé, no lo sé! Está lleno de llamas Vale, sube ¡Vamos! Vale Sube, 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 sube ¡Y! ¡Oh! ¡Mira! ¿Qué es eso de allí al fondo? ¿Qué es eso? Es como... ¿Es un faro? Tiene toda la pinta de ser un faro Se ve súper... Vale Hay que bajar Ahora hay que bajar con muchísimo cuidado Con muchísimo, eh Muchísimo cuidado Vente Vente Corre, antes de que... Yo qué sé Yo creo que las estatuas ya no nos persiguen Pero bueno Sí, 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 mira Parece un faro Madre mía, pero se ve muy, muy a lo lejos Corre Sí, está muy lejos, eh Corre Madre mía La montaña nevada está llena de malditas llamas ¿Qué tal, colegas? ¿Cómo un poquito? ¿Cómo estáis? Corre, corre, corre Mira, mira, mira Ahora sí Cada vez se ve mejor ¡Ostras! ¿Qué es esto? ¡Atrás! ¡Que me queda atrás! ¡Corre, corre, corre! ¡Guay, guay, guay! ¡Mira, mira, mira! ¡Pero bueno! ¡Qué choso! Pues hay que echar ¡Qué grande! Hay que echar una llave Allí dentro, ¿no? Allí está la puerta del infierno Ha dicho, creo Hay que ir allí Hay que ir allí, Tolero Vale Vale Pues hay que saltar, eh ¿Saltamos? Salto de fe, Jardomero Salto de fe ¡Tú primero, tú primero, tú primero! ¡Vamooos! Dios ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Oh! ¿Jardy, estás? ¿Jardy? ¡Jardy! ¡Jardy! ¡No! ¿Dónde estás? ¡Oh! ¡Jardy! ¿Ha saltado? ¡Oh, no! ¡Jardomero! No me lo puedo creer ¡Jardy! ¡Jardy, ¿dónde estás? ¡Jardomero, tío! ¡No! ¡No! Primero bloquee, ahora Jardy ¡No me lo puedo creer! ¡Yo solo! ¡No! Bueno, sí, sí, yo puedo ¡Oh! ¡Cállate! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vamos al faro! ¡Va! ¡Voy al faro! ¡Voy al faro! Voy a echar la llave al pozo y... y espero que ya están me den el objeto que ha perdido el lorito y se acabó ¡Y se acabó! ¡Madre mía! Pero si es que esto es enorme ¡Un pedazo de faro! ¡Me cago en la leche! A ver, a ver ¡Rápido! 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 Pero muchísimo cuidado no vaya a ser que dentro haya algo rarongo A ver A ver Muchísimo cuidado Vale ¿Qué es esto? ¡Ay! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Cierra ¡Madre mía! ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Ostras! ¿Esto es la puerta al infierno? ¿Hola? ¡Hola! ¡Hola! ¡Madre mía! Esto parece que estás solísimo Vale Esto es ¡Ostras! Esto sí que parece la puerta, eh Vale Voy a lanzar la llave aquí, chicos Espero que no pase nada ¡Oh! ¿Qué es ese ruido? ¡Ostras! Parece sonido de ¿Se ha construido algo? Vale ¿Y ahora? ¿Qué pasa ahora? Ya está, ¿no? Ya está todo, ¿no? ¿Hola? ¿Qué pasa? ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué? ¿Qué? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Qué? 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 ¿He abierto? ¡Oh! ¡Muere! 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 ¡Déjame! ¡Déjame! ¡No! Vale Vale ¡Fuera! ¡Sí, sí! ¡Puedo con vosotros! ¡Puedo con vosotros! ¡Hijardo mero! ¡Hijardo mero! ¿Quién le ha robado el objeto al lorito? ¡Ya está bien! ¡Dejadme! 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 ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Ya está! ¡Ya está! ¿Ya está? Vale Creo que ya está ¡Vale! ¡Vale! Vale Se ha construido algo aquí detrás Detrás del... Del coso este No sé lo que es El faro ¡Oh! ¡Qué daño me he hecho! Vale Voy a comer Voy a comer Vale ¡Vale! ¡Sí! ¡Ha sido por aquí! ¡Ha sido por aquí! ¡Ha sido por aquí! ¡Yo he escuchado algo! ¡Yo he sido que...! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡No! 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 Vale A ver ¡Fuera! 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 ¡Dejadme! ¡Dejadme! ¡Tengo que... ¡Vaya pedazo de puente! ¡Vale! ¡Fuera! 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 ¡No! ¡Me matan! ¡No! ¡No puedo morir! ¡Tengo que recuperar a Hardy y a Bloquín! ¡No! ¡Muere! 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 ¡Dejadme! ¡Tranquilo! ¡Espíritus asquerosos! ¡Uuu! ¡Ostras que aquí hay otro! ¡Pera! ¡Vale! ¡Fuera! ¡Muérete! ¡Muérete! ¡Vale! ¡No! ¡Hay otro! ¡Fuera! ¡Vale! ¡Oh! ¡Ya está bien! ¡No! ¡Ya está bien! ¡Vale! 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 ¿Este puente dónde conducirá? ¿Dónde conduce este puente? ¿Dónde conducirá este maldito puente? ¡Allí veo algo! ¿Qué es aquello de allá? ¿Qué es eso? ¡Ostras! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de allí? ¡Hola! ¿Qué es eso? ¡Hardy! 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 ¡Te he escuchado! ¡Voy a por ti, Jardomero! ¡Voy a... ¡Oh, Dios mío! ¡Vaya peda! ¡Es un castillo! ¡Hardy! ¡Voy a por ti!